Bueno, estamos con Mariana Larralde, la presidenta de la Comisión Central del Carnaval. Buenas noches, Mariana. Gracias por darnos este espacio acá antes de una reunión que tienen, me estabas contando recién. Bueno, me gustaría que me comentes un poquito las últimas novedades que hay con respecto a la organización del carnaval, ya sabiendo todo lo que pasó en la primera noche. ¿Cómo estás, Manlio? Bueno, en estos momentos hay una reunión justamente todos estos días estamos tratando de aceitar todo lo que, los pro y los contra que pasaron en la primera noche. En estos momentos estamos reunidos con la directora de habilitaciones comerciales y de bromatología para ver todo lo que es el tema de los puestos afuera, bueno, y otras cuestiones que hay que plantear. Hoy a la mañana estuvimos en una reunión con la policía también para ver todo el tema de la seguridad este sábado, mejorar un poco todo el tema del cerramiento, que justamente toda la gente que se infiltró fue por la precariedad, digamos, de lo que era el cerramiento. Faltó cerrar en muchos lugares, entonces la municipalidad está encargándose de ese tema. Por lo menos tenemos información de eso. Todavía no pudimos ir, pero mañana sí vamos a darnos una vuelta para ver. Y el viernes vamos a estar reunidos con la policía ahí en el corzódromo, entonces ellos van a ver todo lo que es ese, dónde eran los lugares claves que la gente se metía, digamos. Mariana, bueno, también escuché, bueno, leí en redes sociales, escuché en algunos medios el tema de por ahí la falta de baños químicos, que por ahí la gente decía que no era suficiente. Y por ahí muchos comparseros decían del lado de afuera, digamos, donde se concentran las comparsas, que ahí no había, baños químicos, que bueno, que por ahí eran en comodidad para la cantidad que también se junta muchísima gente de ese lado, ¿no? Eso por un lado, y bueno, el tema del cerramiento que me decís, porque el corzódromo el sábado estuvo llenísimo, no entraba un alfiler, y bueno, se recadaron aproximadamente 4.000 entradas, o sea que fue una pérdida importante para las comparsas principalmente, ¿no? Sí, sí, justamente, Malio, en realidad fue el sábado, fue un sábado típico porque no sabíamos si salía o no salía, bueno, entonces es como que quedó mucho trabajo a medias, todo lo que fue cerramiento sobre todo que se notó, y el sonido que bueno, fue conocido, así que, pero bueno, sí tuvimos ese inconveniente que lamentablemente para nosotros las comparsas es una pérdida porque nosotros parte de lo que es la recaudación de entrada va para las comparsas, así que por eso es para esta semana, exigimos, digamos, el tema del baleado, inclusive, bueno, lo que hablabas, el tema de la concentración también estaba abierta, y nosotros habíamos pedido que sea solamente comparsas ahí, que no dejen entrar a otra persona que sean comparsas, pero bueno, lamentablemente todo eso no se pudo mejorar esa noche, y ahora sí se está haciendo. Bueno, tema baño químico, sí, en algunos lugares se quejaron del baño químico, en algunos locales, en algunos comerciantes, sé que reforzaron, aparte de lo que le había dado el organizador o la municipalidad, ellos reforzaron con otros baños químicos, tengo entendido en algunos comercios, supongo que para este fin de semana también van a reforzar, van a ver, porque también hubo quejas de los baños químicos, y van a poner también en la concentración que ahí no había baños químicos, inclusive el sector comparsero también se va a trasladar adelante ahora, así que bueno, ahí también va a haber baños químicos, donde era popular del lado de la escuela Fidel, ahora va a ser comparsero. La última, María, te pregunto, ya te libero para esta reunión que está por empezar, en cuánto se vendió, si tenés más o menos una idea aproximada, en cuánto se vendió el espectáculo del carnaval santo-tomeño, digamos, a esta empresa, y cómo es que se repartió esa plata, porque el municipio fue adelantando durante el año las cuotas, a las comparsas para que puedan ir trabajando, si tenés esa información, y bueno, lo que me decías recién fuera de cámara, que la novedad sería, o la noticia, que se van a habilitar más entradas populares de las mil que se habilitaron para el sábado pasado, que seguramente debe ser lo que se agotó más rápido, que para este sábado se van a habilitar más entradas de este tipo, es así, ¿no? Sí, para este sábado nosotros cambiamos la estrategia del tema sector popular, porque la verdad que tuvo mucha aceptación, nos quedamos cortos con mil entradas, así que este fin de semana vamos a tener, ahora justamente estamos por decidir el número, porque como se amplió el sector y se cambió, va a estar al principio del corsódromo, del lado de las tribunas, y al final aproximadamente entre 2.500 y 3.000 entradas, aproximado a lo que tenemos planificado, ahora vamos a ver bien, de acuerdo a la capacidad, porque justamente está el director de bromatología, y vamos a ver ese tema. En cuanto a lo que me preguntaste de la venta, de lo que fue, digamos, lo que compró el espectáculo, en 6 millones fue, de los cuales una parte va para las comparsas y otra para el municipio. Y después el tema de la recaudación de entradas, también en partes, digamos, en porcentajes no iguales, pero tanto para las comparsas, municipalidad y el organizador. Fuera de los 6 millones, exactamente. Y eso sumado a lo que da el municipio, como puerta de gama, Sí, exactamente, eso es aparte, eso es lo que pagó el organizador. Bueno, invitamos a todos para este sábado, rogamos que ser puntuales, porque por reglamento, la primera comparsa va a comenzar a las 11, ni un minuto más, ni un minuto menos, porque le bajan puntos, arranca Fonfón, sigue Ipanema y... No, no, es Fonfón, Maragú e Ipanema. Sierra Ipanema. Así que rogamos puntualidad, porque justamente la primera va a ser a las 11 de la noche. ¡Gracias!